Nada Me Separa Nada Me Separa De Tu Amor Oh Mi Señor Por Eso Estoy Seguro En Ti Ni La Vida Ni La Muerte Ni Agueles De Principados Ni Potestades Ni Lo Alto Ni El Presente O Porvenir Me Separa De Ti Me Separa De Ti Oh Nada Nada Me Separa Ni La Vida Ni La Muerte Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Alto Ni El Presente O Porvenir Me Separa De Ti Me Separa De Ti Oh Nada Nada Me Separa Nada Nada Me Separa De Ti Nada Me Separa De Ti Nada Me Separa De Ti Jesús, Jesús Yeah Nada Me Separa De Ti Nada Me Separa De Ti Nada Me Separa De Ti Jesús, Jesús Oh Mi Señor Oh Mi Señor Por Eso Estoy Seguro En Ti En Ti En Ti En Ti Ni La Vida Ni La Vida Ni La Muerte Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Alto Ni El Presente O Porvenir Ni El Presente O Porvenir Me Separa De Ti Me Separa De Ti Me Separa De Ti Oh Nada Oh Nada Oh Nada Nada Me Separa De Ti Jesús Nada Me Separa De Ti Nada Nada Me Separa De Ti No Nada Me Separa De Ti Jesús 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 De La Jala Z Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Nada Creado Podrán Separarme De Quien He Confiado No Me Despegaran De Tu Mano No, 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 No No Nada De Promedios Que Intervenga Y Me Separa Que Tu Amor Es Grande Y Que No Hay Nada Que Se Compare El Que Venga Contra Mi Contigo Chocara De Frente No, 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 No Que Nadie Lo Intente Que Nadie Lo Oja Yo Sigo A Cristo Yo Sigo A Cristo Nada Me Separa De Ti 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 Jesús, Jesús Nada, Nada Me Separa De Ti No, 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 No Nada Me Separa De Ti Nada Me Separa De Ti Jesús, Jesús Nada, nada me separa de ti Nada me separa de ti Nada me separa de ti Jesús, Jesús Jesús, Jesús